Ja, dale timasi baby, ya tu sabes Ella una perra y su novio un gato Ojo chino le digo a di gato En la clan ella no usa taco Ta conmigo porque soy turraco Los autos tiran el corte Siempre ribete hago el corte La guacha toda deporte Ser turro se me hizo deporte Yeah, ma Esa nalga esta pa' el cache, 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 cache Ciete turro es que se agache, gache, gache Le doy ataque sin... Hay humor y su champón Tarra atrevido ese burrón Dejalo de sal lo yo que salto vagón La marita siente y cae en la jarra y condón Ahora no cuento paca, ahora cuento un pa' Si no hay gama, taka, taka, le doy raca, taka, taka Tiene alta burraca si ella toca, taka, taka, taka Se me para, paraliza el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Taca, tak, 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 tak El pasal tiempo si se agacha, todas las guachas bajan porque taca Lebo to pa' el caché, 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 caché Y esta turra que se agache, gache, gache Le doy ataques en pache, 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 pache A tu novio le falta calle, más que se calle ¡Vamos! ¡Tarra atrevido ese burrón! Déjalo ese loro que salto, batón La marita encendida y en la jarra y chandón Ahora no cuento pa' que ahora cuento un pack Rocha simpática, lomática, la cara que hace cuando Ella la miran, no es mágica y trágica Su ropa siempre está quita en la cama Ella es elástica, es macho, no es machica La toco corte candy Y ahora siento la presión, bata poco el mahón Se suelta el cinturón y me pongo tu ron La presión, mándale a Termidor Que esto no termino, que el cale se ve ¡Vamos! 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 ¡Vamos!